Ese dinero no es de Margarita, ese dinero no es para una persona, ese dinero es para hacer la obra del cabarete. Señores, que sinvergüencería ha tenido Michelle, y yo si se lo digo a Michelle, porque yo no tengo el pelo en la lengua, ni soy Freddy, ni soy Cano, y el día que me ponga una demanda a Jesús María Fonte, ¿vivimos en cabarete? Pues nos vamos a ver frente a frente. No sé si se lo puedo, yo respiro a Michelle. Pero entre vosotros de aquel cabarete se llama Michelle, parece que tiene una forda, y nos demuestra que es un hombre. Señores, voy ahora a decirles, y voy a proclamar la Junta de Vecinos, y quiero que todo el mundo me levanten la mano para arriba, los carteles, ¡Adelante en la mano los que quieren que Michelle Grociel hoy sea proclamado como una persona grata en la comunidad de Carabote! ¡Ey! 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 Miren, estamos aquí hoy dándole el apoyo a la comunidad de Carabote! no estamos en contra del ciudadano Michel y voy a poner el ejemplo un poquito más tarde porque no estamos en contra de su accional que va en contra de los intereses de cabarete en contra de los intereses de ustedes los deportistas porque esa pared que está construida allá atrás para poderla echar hubo que pelear con Michel Carroba la mejor muestra de que nosotros no estamos en contra de Michel es que primero que Michel aquí llegó Francesco Martín y ha sido un empresario exitoso porque ha luchado junto a cabarete y cabarete se lo ha permitido como le permite a todos los empresarios y lo invitan a que vengan a invertir a esta comunidad laboriosa de cabarete también llegó Lorenzo Sancazani primero que Michel Carroba y ha hecho sus empresas aquí le ha ido bien y cabarete lo ha apoyado también llegó George Cotú recibió el mismo apoyo y nunca un ciudadano de cabarete ha osado con decir que no quiere que un ciudadano de esos viva entre nosotros también está el señor Gordon que ha invertido y le ha ido bien también está el señor Ian Chembry que invirtió y les ha ido bien también está el ciudadano alemán Thomas Kruzman esas personas y muchísimos más ha elegido nuestra comunidad de cabarete como su destino para invertir y vivir y nosotros como empresario como político le decimos al mundo que la mejor que el mejor pueblo turístico que tiene la República Dominicana es cabarete para invertir para progresar para vivir en paz para vivir en comunidad si quieren vivir en paz y ganar dinero que inviertan en cabarete ahora esta comunidad también como cualquier comunidad del mundo se defiende cuando sus intereses están siendo afectados y el señor Michel Caoba con su accionar equivocado porque si estuviera del lado de la comunidad actuara conjuntamente con la comunidad y la comunidad le apoyara ahora esta comunidad se acaba de empoderar y acaba de decir que no le va a aguantar una más a Michel Caoba que Michel Caoba no va a venir a decidir aquí el futuro de los empresarios de ustedes los deportistas de los que hacen labor comunitario y y y y